Estudios confirman la presencia en Costa Rica de otra variante del coronavirus de interés para la ciencia. Aunque en el país vecino se detectó desde mediados de año y fue vista por primera vez en Colombia en enero pasado, no fue hasta esta semana que la Organización Mundial de la Salud informó oficialmente acerca de ella. La nueva variante de interés, VOY por sus siglas en inglés, fue bautizada con el nombre de MU, en alusión a la deudésima letra del alfabeto griego. En el verano pasado un gran número de pacientes, era un poco mayor, tenían más comorbilidades y ahora, de esta manera con la variante delta, ciertamente estamos viendo un mayor número de pacientes más jóvenes. Muchas veces no tienen tantas comorbilidades y vuelven a enfermarse gravemente. También se ha registrado en Ecuador de manera frecuente, mientras que en otros países del continente se ha hallado de manera esporádica. Por el momento no hay pruebas que sugieran que esta variante, cuyo nombre científico es B.1.621, sea más agresiva, más letal o más transmisible que otras, explicó Jairo Méndez, asesor de enfermedades virales de la Organización Panamericana de la Salud. El patrón común que estamos viendo con aquellos pacientes es que no están vacunados, tienden a enfermarse, a enfermarse más y requieren un ventilador y requieren atención en la unidad de cuidados intensivos. La ciencia la estudia más de cerca que a otras variantes porque tienen características particulares que podrían convertirla en preocupante. Lo más común en un virus es mutar, es decir, cambiar su genética. Esto lo hace constantemente. La gran mayoría de las mutaciones no afectan ni para bien ni para mal al virus. Sin embargo, de vez en cuando surgen algunas transformaciones genéticas que podrían darle ventaja al patógeno para hacerse más transmisible y así permanecer más tiempo en el ambiente o ser más agresivo o más letal. Según la información, hay dos tipos de variantes que los científicos siguen más de cerca. El grupo principal son las llamadas variantes de preocupación VOC, por sus siglas en inglés, en las que hay pruebas de que el patógeno podría alterar la enfermedad en las personas. Alfa, beta, gamma y delta son algunos ejemplos, todos estos detectados en Costa Rica. En cambio, en la VOID, como explica Méndez Rico, las sospechas de que los virus tengan habilidades especiales se observan solo a nivel genético. Un ejemplo es VOID de la Labda, que se reportó en Costa Rica a inicios de agosto.